Hola amigos inversionistas, mi nombre es Cristian Danes, bienvenidos a un nuevo video en este canal de hecho este es un video complicado de hacer, en este momento las AFPs, los fondos de pensiones se están desplomando, la gente no sabe si va a tener trabajo, no sabe si va a tener dinero no saben que invertir, los que tienen dinero, es un momento de caos entonces este video lo he hecho para poder ayudarte, decirte que es lo que tienes que hacer con tu AFP decirte que es lo que tienes que hacer con tu dinero, que es lo que tienes que hacer si tienes deudas que es lo que tienes que hacer básicamente con todo el tema financiero en esta crisis pero antes de empezar con estos temas quiero invitarte a que tengas un llamado a la atención llamado a que cumplan las normas que está diciendo el gobierno, no solamente en Perú sino en la mayoría de países hispanohablantes ya dieron las normas quédate en tu casa, así que voy a ponerle hashtag acá yo me quedo en casa, este video está siendo grabado desde mi casa por favor tú haz lo mismo, no solamente para cuidarte a ti sino para cuidar a tu familia y a las personas que te rodean probablemente tú no seas el damnificado si te enfermas pero si las personas que te rodean, si tu comunidad, si tu sociedad, si el mundo entonces haz una acción y por favor sigue la norma ahora si vamos a seguir con el video como ustedes saben en este canal siempre estamos hablando de inversiones, finanzas personales y emprendimiento la frase aquí es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo durante las crisis también sucede lo mismo así que te voy a enseñar todo lo que tienes que saber antes de empezar quiero invitarte a que como dicen los cojines leas la descripción de este video que ahí van a estar los grupos gratuitos de whatsapp, facebook, telegram van a estar mis redes sociales para que me puedas seguir si tienes alguna pregunta anda a instagram arenscristian y te respondo absolutamente todo van a estar mis podcasts para los que les gusta escuchar música cámbienlo por educación a veces ahí tenemos mucho contenido de valor y por último mi web www.invertirjoven.com también van a encontrar otros links de ayuda de inversiones con descuentos y más así que ahora sí acompáñame que vamos a empezar el video bueno amigos primero lo primero por dónde empezamos fondo de pensiones es decir AFP empezamos por los excedentes empezamos por el dinero por dónde empezamos a ver a ver a ver vamos a empezar por cómo tomar ventaja en crisis toda crisis trae oportunidades esa es una frase muy usada que de hecho la hemos publicado bastante pero cristian qué oportunidad va a traer la crisis si es que va a haber desempleo la gente está en su casa ya no va a haber dinero no sabemos qué va a pasar bueno ahí está la palabra clave la incertidumbre de no saber qué va a pasar es lo que hace que los mercados colapsen por qué tu AFP por qué tu fondo de pensiones ha caído tanto porque las acciones han caído en promedio 35% durante las últimas semanas qué quiere decir que tu fondo de pensiones que invierte principalmente en acciones va a haber caído probablemente dependiendo en qué invierta de 20 a 40% en las últimas semanas entonces qué es lo que deberías de hacer ahí para empezar yo digo tranquilidad yo estoy en el fondo más agresivo yo planeo quedarme porque el cambio demora un mes y de acá a un mes no sabemos qué va a pasar entonces de acá a un mes puede que la cosa mejore y puede que las acciones suban y tú te quedas con toda la pérdida así como puede que de acá a un mes siga cayendo y tú ganaste un poquito de tiempo yo prefiero ante situaciones especulativas mantener mi posición y no vender cuando baja entonces pero Cristian ¿cómo puedo aprovechar la crisis? bueno número uno para aprovechar la crisis es porque todos los activos a eso se refiere todos los activos sean inmuebles sean acciones sean propiedades de otro tipo básicamente bajan de valor porque quién va a querer comprar en este momento acciones quién va a querer comprar en este momento inmuebles quién va a querer en este momento hacer inversiones grandes en tu país básicamente nadie excepto los inversionistas que están preparados los inversionistas que ya han estudiado estas crisis que ya saben lo que ha pasado en la historia para poder predecir predecir el futuro entonces en este momento si me preguntas yo sí estoy invirtiendo en la bolsa ahora te voy a comentar un poco más en qué estoy invirtiendo cómo estoy haciendo pero tú para poder aprovechar la crisis número uno debes de tener excedentes si es que tú no tienes excedentes de nada te va a servir la información que te va a dar hoy te va a dar cinco pasos para aprovechar la crisis cinco cosas que debes de considerar pero número uno es tener excedentes si tú ganas más de lo que gastas más bien puede que puedas aprovechar esta crisis paso número dos tú tienes que tener un fondo de emergencia antes de aprovechar cualquier crisis está sobrevivir a esta crisis entonces si es que tú no tienes ahorros suficientes para mantener tus gastos fijos de tres a seis meses no inviertas por favor no inviertas ahorra guarda tu dinero porque en crisis viene incertidumbre vienen desempleos vienen inflación vienen aumento de costos de algunos gastos vienen un montón de cosas que realmente son desconocidas entonces no quiero alarmarlos pero sí quiero que entren en conciencia y que tengan un fondo de emergencia es un término que no usamos mucho en este canal pero si ustedes ven mi video de cómo divido mi portafolio se los voy a dejar acá que es un portafolio revelado todo mi dinero cómo lo manejo está aquí es básicamente yo siempre tengo dinero ya sea en mi fondo de crecimiento y mi fondo de seguridad y mi fondo de experimento siempre tengo cash ¿por qué? porque para poder aprovechar una crisis necesitas tener cash y ahí viene el tercer punto si es que tú tienes excedentes tienes un fondo de emergencia y quieres aprovechar la crisis necesitas tener efectivo necesitas tener activos líquidos para poder invertir ¿dónde puedes invertirlo? de hecho el año pasado en septiembre hice un video no soy profeta pero hice un video acerca de la crisis del 2020 y te dije cómo es que iba a invertir te lo voy a dejar acá pero te lo voy a resumir es básicamente yo primero invierto en acciones y luego voy a invertir en inmuebles porque las acciones es lo que se ve afectado más rápido y los inmuebles se va a haber afectado después yo pienso que el valor de los inmuebles va a bajar de acá a unas semanas o meses en la mayoría de países porque ¿quién va a querer comprar inmuebles bajo la coyuntura actual? entonces vamos a seguir con este video vas a tener 5 pasos muy muy importantes para poder aprovechar la crisis Cristian ¿y qué es lo positivo de esta crisis? bueno todos tenemos mucho papel higiénico en nuestras casas no mentira eso es solo una broma una cosa positiva de esta crisis es que te puedes dar cuenta de que no estás gastando mucho dinero estás en tu casa básicamente has recortado todos tus gastos ponte a pensar cuando tú vuelvas a trabajar cuando tú vuelvas a tu vida normal después de esta cuarentena después de estar en tu casa respetando yo te invito a que evalúes los gastos que hacías normalmente esos gastos en café en comidas afuera esos gastos en fiesta ponte a pensar todo lo que puedes ahorrar en este momento segundo punto importante es anda a hacer clic al auto me gusta porque apenas lleguemos a mil me gustas vamos a sacar más tips para poder aprovechar esta crisis mucho más detallado así que si te está gustando este contenido anda a hacer clic al auto me gusta de esa manera vamos a vencer al algoritmo de youtube que significa vamos a llegar a más personas tú vas a ganar porque vas a estar feliz haciendo clic al auto me gusta yo voy a llegar a más personas y esas nuevas personas también van a ganar así que anda a hacer clic al auto me gusta si es que te está gustando este contenido y no te olvides de suscribirte ahora sí amigos 5 cosas que tenemos que hacer en la crisis esta es la parte más importante del video así que lo estaba guardando para el final así que número 1 reduce todos tus gastos variables esa suscripción que tienes de netflix esa suscripción que tienes de spotify esa suscripción que tienes a un periódico esa suscripción que tienes de mil cosas esas cosas que estás gastando de manera innecesaria córtalas porque se viene un periodo de incertidumbre tú necesitas tener la mayor cantidad de cash para poder invertir obviamente una gran inversión es invertir en ti mismo si es que tú estás invirtiendo en tu educación es lo mejor que puedes hacer lo primero que debes hacer es invertir en ti para luego tú poder invertir en otras cosas entonces eso va bien pero siempre ten cuidado de todos los gastos variables córtalos es un buen momento para cambiar tu estilo de vida dejar de invertir en entretenimiento y comenzar a invertir en educación segundo punto importante fondo de emergencia ya lo mencioné hace unos minutos pero realmente quiero recalcar la importancia de que crees un fondo de emergencia de tres a seis meses de gastos fijos a qué me refiero si tus gastos fijos son de mil dólares al mes no importa cuánto ganes básicamente deberías tener tres mil a seis mil dólares ahorrados ¿por qué Cristian? ¿por qué debería tener esto? porque sobre todo si tú tienes una sola fuente de ingresos es decir tú trabajas para alguien o tú tienes tu empresa lo que sea tus ingresos pueden verse en este momento afectados porque van a venir despidos van a haber recortes van a haber paralización de empresas entonces tú deberías de poder sobrevivir los próximos tres a seis meses sin endeudarte básicamente con este fondo de emergencia que te estoy contando obviamente como tú ya viste en mis videos vas a poner ese fondo de emergencia no debajo del colchón sino en una cuenta que te rinda 4.5% de manera anual en ahorros si tú quieres saber cuál es la mejor cuenta de ahorros en el Perú puedes ir a ver el video que te lo voy a dejar aquí obviamente haz que tu dinero trabaje por ti en todo momento así sea tu fondo de emergencia tercer consejo importante diversifica tus ingresos si es que en este momento estás en cuarentena y tienes solo una fuente de ingresos llegó tu momento este es el momento de construir una segunda tercera cuarta fuente de ingresos Cristian pero ¿cómo puedo hacer? bueno es muy simple yo de hecho acabo de sacar dos videos uno de cómo genero $1250 de manera residual te invito a que lo veas y que pruebes esas fuentes de ingresos va a estar aquí y también se queda otro video de Affiliate Marketing de marketing por afiliados comienza a crear contenido saca una página web comienza a ser freelance comienza a hacer otras cosas que realmente te gusten y pueden ser ingresos adicionales tengo muchos videos acerca de cómo generar ingresos adicionales cómo generar ingresos residuales entonces yo te invito a que tengas más de una fuente de ingresos diversifica tus ingresos punto número 4 si es que ya seguiste los tres anteriores pasos este es tu momento invierte la bolsa de valores está regalando acciones está regalando empresas si es que tú sabes invertir en bolsa comienza a invertir y si es que no sabes hay muchos videos gratuitos en este canal para que aprendas más de 7 y además hemos sacado un curso de inversiones en bolsa lo único que tienes que hacer es escríbeme a mi Instagram que es Ares Cristian ponme bolsa de valores o curso de bolsa de valores y yo te voy a pasar toda la información la idea es que inviertas en ti para que luego puedas invertir en activos después puedes volver a invertir en inmuebles puedes invertir en fintechs puedes invertir en un montón de cosas lo único que tienes que saber es si primero los tres primeros pasos que es el fondo de emergencia tener excedentes diversificar tus ingresos y luego comienza a invertir entonces si esos pasos y ahora el quinto y último punto para poder hacer en esta crisis es las AFPs los fondos de pensiones que hacer al comienzo te lo mencioné yo me estoy manteniendo en mi fondo realmente yo no te puedo decir si debes de mantenerte o debes de irte lo que sí te debo de decir es las crisis por lo general duran meses pero no son para siempre entonces las crisis siempre pasan después del 2008 salió la luz y hubieron 10 a 12 años de crecimiento después de la crisis del 2001 pasó lo mismo cuánto tiende a caer el S&P 500 que es el índice principal de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos tiende a caer 50% en las crisis cuánto ha caído hasta ahora 35% entonces quitarlo en este momento realmente no sé qué tan bueno sea porque puede caer hasta 50% como puede este ya ser el punto más bajo que no lo creo yo creo que va a caer hasta 40-45% y la realidad es que yo lo voy a dejar no lo voy a mover tú estás libre de poder tomar la mejor decisión pero debes de saber esto no dura años dura meses y si te demoras un mes en cambiar de fondo puede que ya no te sirva entonces si es que realmente esto te está sirviendo hazle clic al auto me gusta porque de esa manera vamos a llegar a más personas no quiero acabar este video sin comentarte una cosa muy importante y es en las crisis las personas con efectivo las personas con conocimiento son las que aprovechan y se vuelven millonarias las personas que simplemente entran en pánico son las personas que pierden dinero en las crisis así que te invito a que sigas invirtiendo no solamente dinero en ti sino invierte tiempo mira los videos de este canal mira los videos de demás canales invierte en educación sea una persona diferente no estés todo el día en entretenimiento en Netflix en Spotify comienza a escuchar podcast comienza a ver videos de educación aprovecha este tiempo que este sea tu momento para volverte mejor tu momento para poder salir adelante tu momento para cambiar tu vida entonces toda crisis trae una oportunidad esta es tu oportunidad te invito a que cambies te voy a dejar aquí el botón para que te suscribas a mi canal si es que todavía no lo has hecho mi nuevo canal y un par de videos recuerda que el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo vamos a ir a un siguiente nivel juntos amigos nos vemos vamos a salir adelante dentro